hola hola a todas y todos hoy comparto con ustedes un arrocito fácil rápido con productos que usted puede tener en su casa comienzo con echarle la cebolla y el ajo para este arroz cebolla y ajo y después de dar que se dore un poquito cebolla y 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 ¡Gracias!